Honorable Ayuntamiento de Tetlatlauca 2014-2016 El presidente Agustín Zárate Morales de Tetlatlauca junto con su equipo del Honorable Ayuntamiento encienden las luces de Navidad en la plaza principal, donde se dieron cita a ciudadanos ya que por primera vez se festeja con luces de todos colores que embellecen el centro, renos y por si fuera poco, acompañado de mariachi. 3, 2, 1 Y como no, un aplauso para nosotros que estamos presentes iniciando estas festividades de diciembre, festividades de Navidad. A la mejor época del año, el mes de diciembre y la época navideña, que hoy con este alumbrado, esta decoración que le hicimos al parque, queremos sentir ese espíritu navideño, ese espíritu de armonía, ese espíritu de amor hacia la familia, hacia nuestros, semejantes hacia nuestros amigos. Hoy damos inicio, pues quiero decir de verdad, para mí es un gran orgullo y un gusto estar sirviendo acá y hacer lo mejor posible que lo podamos hacer, hacer el esfuerzo para que en verdad, pues esto sea algo diferente, algo cambie, que día con día nos demos cuenta de que sí es posible, de que sí se pueden hacer las cosas, que necesitamos nada más un poquito de ganas, porque ni siquiera, ni siquiera digo que es un gran trabajo. Cuando se hace con gusto, con deseos de lograrlo, creo que ni siquiera es el gran trabajo. Pero gracias a todos, les deseo esta Navidad, de verdad, no nada más esta Navidad, que hoy nos llenemos para que todo el año vivamos con armonía con nuestras familias. Decirles que aquí su servidor, junto con el cabildo, la síndico y los regidores y presidentes de comunidad, estamos trabajando para ustedes. Es un placer servir para Tecla Clauca y hoy me tocó servir para ustedes. Muchas gracias. Les quiero comentar que el día 17 va a haber una maxiposada aquí. Chicos Aventura, Grupo Décadas y los auténticos de la tuba. Vamos a celebrar en grande en Tecla Clauca y estas fechas tan importantes y vamos a demostrar que sí se puede. Ayuntamiento de Tecla Clauca 2014-2016 Que se hacesullos para laertura. Chau. Gracias por ver el video.